A bailar la quebradita Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear No me vayas a endulzar con tus caricias, ni me vayas a decir mamita linda Ni me vayas a engañar con tus mentiras, ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, pero ya Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Música Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día, pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas con otra por la calle, sin vergüenza dándote buena vida Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, te vas ya Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, te vas ya Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Música